Lo que se ha vivido hoy en Wembley ha sido una auténtica fiesta del fútbol. Todo lo que enamora de este deporte se dio lugar en el icónico estadio londinense. Intensidad y mucha emoción para conseguir la primera Women's finalísima de la historia. Las campeonas de la Eurocopa y Copa América se vieron las caras, y ninguna decepcionó. Finalmente el título se quedó en casa, pero parabéns a una selección brasileña que supo dar la vuelta a un partido que en los primeros 45 minutos se puso muy cuesta arriba. Antes de que comenzara a rodar el balón sobre el verde, se hizo un sentido y merecido homenaje a Edson Arantes Donascimento, más conocido como Pelé, que recibió el aplauso de los 82.132 espectadores que abarrotaron las gradas del campo inglés. Una Inglaterra que en los primeros minutos jugaron un partido para el recuerdo, en el que Brasil no pudo hacer más que plantarse muy bien atrás y aguantar el vendaval de las leonas. Especialmente duro fue para la lateral de la verdeamarela y jugadora del Levante, Antonia, a la que Jem no dio tregua. Por el otro costado, Tamires tampoco lo tuvo sencillo. James y sobre todo Lucy Bronze fueron un quebradero de cabeza constante. De las botas de la lateral del Barça nació la primera ocasión. Bronze armó su pierna derecha y Leticia repelió bien un balón que iba directo a gol. Una Lucy Bronze que no vería puerta, pero que sí asistió para que Tung marcara el primero. La jugadora del Manchester United repitió gol en el mismo escenario y en una final. Recordemos que Tung también marcó en la última final de la Eurocopa. Parecía que este tanto iba a ser el primero de muchos, ya que Inglaterra no pisaba el freno y no daba opción a un Brasil en la que solo Jayce Ferreira destacaba en ataque. La delantera, ex del Madrid Club de Fútbol Femenino y actual jugadora del Barça, hizo todo lo que pudo en esta primera parte del partido, pero estuvo siempre muy sola. La segunda parte del encuentro fue otra historia. Pia Sundaje demostró su valía como entrenadora y cambió el sistema. La sueca optó por un 4-4-2 y cambió a Beatriz por Adriana Leal y a Lauren por Andresa. Y el guión fue otro. Jayce ya no estaba tan solo arriba y Brasil comenzó a desactivar a Inglaterra. La chispa de las leonas se empezó a apagar y todo lo contrario sucedió con las brasileñas, que fueron mejores en la segunda mitad. Aún así, no conseguían ver puerta, pero como se suele decir, quien la sigue la consigue. Y en el tiempo de descuento, cuando ya los aficionados ingleses celebraban la victoria, un error de Irps permitió que Andresa pusiera el 1-1 en el marcador. A pesar de la mala fortuna de la guardameta británica, el empate era el resultado más justo, después de un balance total en el que cada equipo se llevó una parte. Si a esto le faltaba emoción, en una final que no tenía prórroga, el título se decidió directamente desde los 11 metros. Reñida tanda de penaltis, en la que tal y como ocurrió en la Eurocopa, Kelly fue decisiva. La jugadora del City marcó el penalti decisivo. Un nuevo título para un equipo que sigue invicto desde que Serena Biekman se sentó en su banquillo. Nuevamente, felicidades a Brasil por formar parte de un partido para la historia. Vencer a Inglaterra y plantarle cara a día de hoy no es tarea fácil. Un equipo, el de las Leonas, que actualmente es sin duda el combinado nacional más en forma a nivel mundial.